En el mes de febrero, el sudoeste chaqueño fue afectado con altas precipitaciones que fueron de 220 milímetros a 350 milímetros. Llevamos adelante obras complementarias como defensas, desagües, conexiones, colocación de alcantarillas, para sanear las zonas agrícolas ganaderas afectadas por las inundaciones y que los productores puedan seguir trabajando. Para que los barrios dejen de inundarse en cada precipitación, con estas obras saneamos las zonas afectadas. Estamos poniendo al Chaco de pie. Chaco, gobierno de todos.